Esta chiquita, blanquita, loquita, mi amor, juega Ya grabando el disco de la noche Música, hay, tengo mucho ritmo Y juega Ya viene la música del disco, ¿verdad? Y no informaciones todos Fírmale, compadre Fírmale, fírmale Fírmale, fírmale Felices, ya nos vamos para todos mis dos técnicos, gracias Este famoso Chirpillo Venga para Chano A todos Este famoso Pichón Este famoso Chano Este famoso Chano Venga para Peluches Y el famoso Tímido Ya llegó Moreca Venga, fíjate, venga Este famoso Chano Ya llegó Moreca, venga Vamos a ver Más música Para que la banda se dé bien Venga, fíjate Venga, fíjate Venga, fíjate Venga, fíjate y 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 Hola, hola. Hola, gente de Zalápolis y Viana. Todos los, para el otro tribunal, para el tránsito de todos los rostros, vengan. Las pequeñas, las que se muestran con los demás. Hola. ¡Reno! Muchas gracias, los hermanos. Este es el favor de J.Pokkichok, cuéntame corazón de esta noche. ¡No vayas a su Language! ¡No vayas a su luna! ¡No vayas a su luna! ¡No vayas a su luna! ¡No vayas a su luna!